Una consulta que tenemos muy frecuente en los veterinarios es de perros que vomitan un líquido amarillento. Esto se trata de un vómito que se llama vómito biliar. ¿Por qué? Porque lleva bilis. La bilis es de color amarillento y por eso vemos el vómito que es de este color, entre amarillo y un poquito marrón. Estos vómitos de bilis pueden tener muchas causas, a veces incluso no se llega a conocer. Si es una cosa esporádica que un día os encontráis con un vómito de estas características, en principio con un poquito de dieta, 12-24 horas sin comer, puede ser solucionable. El problema es cuando este vómito es muy frecuente o va acompañado de vómitos de comida o de vómitos con sangre, de vómitos más frecuentes. Normalmente cuando un perro vomita este líquido amarillo es porque el estómago está vacío. Cuando el estómago está lleno, el animal vomita comida. Cuando el estómago está vacío, al entrarle el vómito, no tiene nada y saca este líquido. Normalmente este líquido, la bilis, suele estar en el intestino. Entonces del intestino hay un reflujo hacia el estómago y entonces esto es lo que sale al exterior. A veces también nos podemos encontrar el vómito amarillento junto con hierba. Esto es porque el animal se ha intentado purgar, es decir, tiene una mala digestión, tiene malestar, entonces come hierbas para poder sacar lo que le molesta y si el estómago está vacío, pues saca también este líquido amarillento. Aparte de estas causas sencillas que a veces no se conocen, que es esporádico, que con un poquito de dieta se soluciona, también nos pueden indicar problemas más graves. Si nosotros vemos que esto es muy frecuente, que hay otro tipo de vómitos y además tiene este líquido amarillo, puede ser que tenga algún tipo de obstrucción que hace que esta bilis, en vez de circular del intestino hacia el ano, vaya hacia arriba, hacia el estómago. Entonces esto sí que habría que controlarlo, habría que llevarlo al veterinario y descartar que haya una posible obstrucción. Estas obstrucciones de los intestinos pueden ser o por algo que haya comido el perro, bolas de pelo, algún hueso, pero incluso tumores. Por lo tanto, si vuestro animal tiene muchos vómitos sobre bilis, entonces o no come o también vomita la comida, mejor irte al veterinario para descartar todas estas causas. Si son solo de vez en cuando, esporádicamente, lo que podéis hacer es 12-24 horas de ayuno y se suele solucionar solo. Por lo tanto, estos vómitos de bilis, los vómitos amarillos que se producen cuando el estómago está vacío, no hay comida, el animal vomita, pueden ser simplemente por una indigestión, porque el animal se encuentra con el estómago revuelto, con lo cual un poco de dieta y el tema estará solucionado, o pueden ser cosas más graves. Por lo tanto, si veis que es más frecuente, llevadlo al veterinario y os dirá si necesita alguna otra medicación o no. ¡Suscríbete al canal!